Cuando Cristo entró en mi ser, su amor transformó mi vida El pecado que ensuciaba mi alma, con su sangre Jesús limpió Ahora tengo paz y tengo amor, alegría hay en mi corazón En mi vida todo es distinto porque entro Jesús En mi vida todo es distinto porque entro Jesús Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya Desde que Él entró en mi ser, Él es quien controla todo Y haciendo su voluntad, halló gozo y sentido en la vida Ahora puedo sentir en mi interior, que brillo del mundo perdió su color Nada puede igualarse al amor que nos brinda Jesús Nada puede igualarse al amor que nos brinda Jesús Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya Alabado sea el Señor, por su grande e inmenso amor En mi vida ya entró y su espíritu mi alma inundó Él quiere entrar en tu vida hoy, Él quiere darte su perdón y su amor Ábrele las puertas de tu ser y recibele Ábrele las puertas de tu ser y recibele Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya ¡Aleluya!